Día a día en el municipio de Guaje se forman mejores ciudadanos gracias al trabajo de los uniformados y del acompañamiento de la comunidad, quienes impulsan el trabajo de la Policía Cívica en el municipio. Los niños, jóvenes y padres de familia que hacen parte del programa de la Policía Nacional denominado Policía Cívica Infantil y Juvenil celebraron los cumpleaños de sus integrantes para los primeros meses de este 2016, con actividades lúdicas y formativas cuyo objetivo es convertirlos en unas mejores personas para la sociedad. Lo que busca este grupo es que seamos mejores personas en el futuro y que podamos, que nunca nos metamos a eso de las drogas ni nada, sino que la invitación es para que pertenezcamos más bien a un grupo, no nos dé pereza levantarnos, nada, que vengamos con todo este grupo para no tener una mala influencia para la sociedad. Son unos espacios fabulosos para los niños donde se integra la familia, se integran los niños, pues sirve de mucho bienestar para ellos y para toda la comunidad en general. Este evento es una actividad que adelanta la institución desde hace ya algún tiempo, para acercarse más a la comunidad, integrar a las familias y a través de los juegos, obras sociales y labores cívicas, sacar de los malos vicios a todos los menores. Yo me siento muy orgullosa con Gabo, porque Gabo nos ha dado muchos ejemplos de cómo comportarnos y todo eso. Es que nos enseñan mucho de lo que es el respeto y que no debemos hacer. Por ejemplo, como Gabo nos dice que no debemos coger las drogas a los 13, a los 14 y no debemos ser malos con las demás personas. Los valores nos los enseñan y nos enseñan a que vamos por los buenos caminos. Esta celebración se llevó a cabo en la sede de la Acción Comunal del Barrio San Francisco, con una participación cercana a las 50 personas el pasado 1 de mayo. ¡Gracias!